TV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Gran Pollo te espera. Sabor a Venezuela. El Arabito. Comida árabe tradicional. Génera. Y olvídate de los apagones. Nutri-Snack. Enjoy sweets without sugar. Este programa es presentado por Ocean Bank, con 22 centros bancarios para servirle el sur de la Florida. Muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a su programa La Mañana de EBTV. Soy Enler García. Hoy estoy en suplencia de Carlos Acosta, que ha tenido que viajar a Colombia. Bueno, todavía no, porque ya vamos a hablar con él para ver qué nos va a contar sobre la cobertura que vamos a tener nosotros del encuentro de los embajadores Juan Guaidó, los embajadores de la América, que se van a reunir todos en Colombia. Y EBTV, por supuesto, siempre llevándole la mejor información desde el lugar de los acontecimientos, pues vamos a estar presentes. Y quien va a estar presente allá es Carlos Acosta, quien ya tenemos justamente vía Sky desde el Aeropuerto Internacional de Miami. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, Enler. Buenos días a todos los amigos que nos ven en el programa La Mañana de EBTV. Primero agradecerle a nuestro amigo Enler García, periodista, productor de nuestro canal, que se va a encargar de nuestro programa tanto el día de hoy como el día lunes, cuando estaremos, como bien has dicho, Enler, en la cobertura del encuentro de nuestros embajadores, los embajadores designados por el presidente Juan Guaidó en la América. Estaré allí desde el embajador de Canadá, Orlando Viera Blanco, hasta la embajadora de Argentina. Es decir, todos los embajadores y el embajador anfitrión, que es Humberto Calderón Berti, y el embajador del grupo de Lima, Julio Borges, la junta directiva de EBTV, compuesta por nuestro CEO, Carlos Méndez, nuestro vicepresidente editorial, Leopoldo Castillo, y quien les habla. Estaremos en Bogotá desde este mediodía. Primero, reuniones bilaterales con algunos de los embajadores que ya vayan llegando, porque además contará con la presencia de nuestro embajador en Estados Unidos, Carlos Vecchio, nuestro embajador en la Organización de Estados Americanos, Gustavo Tarre Briceño. Y también tendremos reuniones con el recién designado director de la Oficina Nacional de Comunicaciones del Gobierno Interino, el doctor Alberto Federico Rabel. Es importante lo que va a ocurrir. Sí, háblame desde el punto de vista periodístico, porque muchísima gente está pendiente de este encuentro de todos los embajadores, porque ahí se van a definir muchísimas líneas que van a bajar para toda la vocería que tiene que ver desde, como tú dices, desde Canadá hasta Argentina. Sí, justamente. Fíjate que ayer, cuando teníamos en este programa al embajador Calderón Berti, nos daba más o menos una aproximación a lo que va a ser la agenda de trabajo. La mañana de este sábado se va a dedicar a una suerte de unificación de las políticas o de la política exterior del gobierno interino del presidente Juan Guaidó. Y en la parte ya correspondiente a la tarde, un poco unificar los criterios operativos. El tema de la emisión de pasaportes o reconocimiento de pasaportes vencidos. Por supuesto, las relaciones bilaterales con cada uno de los países en donde ya, recuerden que son más de 56 países los que aceptan y reconocen al presidente Juan Guaidó. Y no existe un canciller nombrado por el presidente Guaidó. Por cierto, nos decía Humberto Calderón Berti que esa pudiera ser una de las conclusiones de esta reunión en Bogotá, que salga la designación de una suerte de canciller o coordinador de política exterior del gobierno interino, que como decía ayer el designado por los Estados Unidos para el tema de Venezuela, Elliot Abram, que está muy cerca del tema de la transición. Yo creo que esto va a ser muy importante porque los 56 países más importantes del mundo que no reconocen a Nicolás Maduro van a comenzar a tener una relación directa con el gobierno interino, que no dudamos en creer que en muy poco tiempo se va a producir el llamado cese de la usurpación. Carlos, fíjate, hay mucha expectativa. La gente cree que de repente Guaidó se aparezca en este encuentro allá en Colombia. Unos dicen que no, que el gobierno no dejaría pasar otro extrae de que Guaidó regrese de nuevo por la puerta grande. ¿Qué piensas? Bueno, hasta ahora la información que nosotros pudimos recopilar es que el presidente Guaidó estará presente a través de teleconferencias. Pero recuerda que en los últimos 92 días que tiene el presidente Guaidó en el ejercicio de haber asumido las competencias del Poder Ejecutivo se ha acostumbrado a darnos sorpresas. Un día se aparece en una población, se monta sobre una camioneta, reúne miles de personas, un día entra por una frontera o sale por la otra. Pero hasta ahora la información que tenemos es que el presidente estará en la reunión de embajadores a través de una teleconferencia. Por cierto, Enlen, importante, el gobierno colombiano ha sido harto colaborador y solidario con el tema de la política exterior del presidente interino. Entonces, la instalación de este encuentro de embajadores estará a cargo del canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo. Pancho Santos, recordaba yo hacer momentos que decía desde hace poquito, hace dos días creo que fue en la frontera, ajá, Diosdado, te queda poco y la mafia que manejas tú también te queda poco. Así es. Así es. Por cierto que ahora que mencionas a ese personaje estaba muy molesto, respirando por la herida y ya le respondió nuestro compañero el general Rivero el día de ayer por el tema de la designación justamente de Alberto Federico Rabel. Incluso en el programa que usurpan en Venezolana de Televisión, los llamados jóvenes revolucionarios de surta conducta ya estaban anunciando o dando línea con relación a que el régimen trataría de incautar los bienes de Alberto Federico Rabel en Venezuela. Sobre eso vamos a también estar conversando con el doctor Rabel y nuestra reunión con él allá en Bogotá. Ahora, Carlos, fíjate, además de la cobertura periodística que siempre nosotros hacemos directamente desde los hechos y desde el lugar de los acontecimientos, estamos hablando de EBTV y sus proyecciones a futuro. Creo que este encuentro también te va a servir o le va a servir a la directiva para ir ampliando los horizontes aguas a toda Latinoamérica. No sé si es así. Estoy de acuerdo. ¿Cuáles son? A lo menos no me vas a adelantar nada en específico, pero sí creo que van por ahí los tiros. Mira, sí, recuerda que este es nuestro, en el caso personal mío, cobertura periodística, creo que es el viaje número 8 que hacemos en los últimos 10, 11 meses a Colombia. En el caso de la directiva ya es el tercer viaje porque justamente EBTV en la búsqueda de llegarle a los venezolanos del mundo hemos hecho ya varias reuniones incluso con los entes reguladores de las comunicaciones en Colombia para ampliar nuestra señal. Pero particularmente en este caso hay un agregado y es justamente el nombramiento del doctor Ravel como director nacional de comunicaciones del nuevo gobierno y EBTV que está al servicio de la democracia venezolana, al servicio del rescate de la libertad de plena. Vamos a colocar a la disposición de esta oficina de comunicaciones nuestra señal, nuestro canal, nuestra audiencia para hacerle llegar a los venezolanos de dentro y a los venezolanos del mundo la información oficial que se emita desde el gobierno interino y esto pues tomando en cuenta que ya lo sabemos. El régimen se ha ocupado de silenciar, censurar, amenazar o arrodillar a algunos medios de Venezuela. Para nosotros por supuesto siempre es un orgullo trabajar en esta ventana que se ha convertido en una ventana de libertad EBTV. Yo entiendo que ya te vas a montar en el avión pero pues entonces... En pocos minutos, en pocos minutos. La cobertura va a ser mañana ampliamente vas a estar ahí desde... Va a estar Leopoldo Castillo también, el ciudadano, entiendo. Vas a estar tú, va a estar la directiva. O sea que nadie se puede... Sí, también va a estar nuestro corresponsal en Bogotá, José Arnaldo Mujica, acompañándonos porque la reunión de embajadores, Helder y amigos televidentes, comienza en la mañana con la instalación de Carlos Gómez Trujillo, pero alrededor del mediodía habrá una conferencia de prensa en la que estará el canciller colombiano y el embajador ante el grupo de Lima que es coordinador de esta reunión, el diputado Julio Gómez. Así es, bueno, nosotros vamos a estar muy pendientes, Carlos. Entiendo que tú tienes hoy como invitado a uno de nuestros embajadores, en este caso un embajador en España, Antonio Carri. Vamos a tener a Antonio Carri, y vamos a tener también a Gustavo Marcano, que es el ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos, de Venezuela en Estados Unidos. También vamos a conversar con Robert Alcalá, el diputado, a propósito de esta información que tiene que ver con el naufragio de más de 30 personas en una lancha que iba desde Wiria hacia Trinidad. La información actualizada que tenemos hay que... han 11 personas que han sido rescatadas todavía. Lamentablemente estamos hablando de más de 20 que no se sabe, se conoce su paradero. Sí, por cierto que ayer, en el programa que hacíamos ayer, nuestra audiencia a través de Instagram Live, una persona, una venezolana desde Trinidad y Tobago nos informaba que porque el gobierno de Trinidad y Tobago no ha querido reconocer, bajo chantaje del régimen de Nicolás Maduro, al gobierno de Juan Guaidó, los venezolanos que están en Trinidad y Tobago están pasando una situación bastante difícil. Desde hace tiempo. Desde hace mucho tiempo. Nos comprometemos con la audiencia en hacer contacto con venezolanos allá y hacer la semana que viene programas para denunciar lo que estuviese pasando allí en Trinidad y Tobago. Es importante, sí, porque necesitan que sean auxiliados. Lamentablemente, como tú dices, bajo el chantaje de la dictadura de Maduro, pues no han podido tener auxilio por parte de las autoridades de Trinidad y Tobago. Pero bueno, qué bueno que la semana que viene vamos a estar montados en eso. Por supuesto, usted se va a enterar de todo siempre por aquí, primero por EBTV. Gracias, Carlos. No, gracias a ti, Enler, amigo. Le dejamos entonces en compañía de Enler García, quien estará cubriendo el programa La Mañana de EBTV con su profesionalismo, su calidad de trabajo y su buen periodismo. Hoy estará Antonio Escarri Bolívar, estará también el diputado Robert Alcalá y Gustavo Marcano, quien es el ministro consejero. Así que le dejo la taguara para que me la cuide. Me despido del dueño del programa. Carlos, muchas gracias. Un abrazo a la audiencia y estaremos transmitiendo para ustedes desde Bogotá. Ok, así es. Muchísimas gracias y suerte. Nosotros vamos rápidamente a la pausa y ya venimos con más. Gracias. 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 Gracias.